Seguramente que te voy a suspirar Un par de veces, un año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deida Que sea lo que tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Quiero formarme con lo que tenga amor 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 Amor